Ha sido sentado en los tribunales, o el Estado español ha sentado en los tribunales al presidente Mas, hoy, justo en el aniversario del fusilamiento del presidente Compañez, por posibilitar una consulta, por posibilitar preguntar a la ciudadanía. Desde nuestro punto de vista, es una clara evidencia de la falta de respeto que tiene el Estado español a la opinión y a la voluntad de los pueblos, a la opinión y a la voluntad de los pueblos, por lo tanto, una falta de respeto clara a la democracia. Desde nuestro punto de vista, el camino que está desarrollando la sociedad catalana, su camino adecuado, es el correcto, porque está basado en la democracia, está basado en la voluntad de la sociedad catalana, siendo ese el único límite. El único límite del proceso soberanista catalán es la voluntad de la sociedad catalana y desde nuestro punto de vista es correcto y reivindicamos esta vía.